Código de teléfono que todo mundo tiene que conocer Si marcas asterisco 67 o si marcas numeral 31 numeral y después el número de la persona, llamarás en forma privada Ahora si marcas asterisco numeral 62 numeral y aprietas llamar, puede verificar si te están hackeando el teléfono Y verifica que todas las funciones estén desactivadas Y por último y el más importante, aprieta asterisco 3370 numeral Y después pones el número de teléfono, esto aumentará la señal de tu teléfono